Hay un momento donde tú ya empiezas a actuar, a ir a los castings, a todo esto. Sobre todo ir a los castings antes de actuar en forma. Y vas a lo de la nueva banda Timbiriche, perdón, el musical de Timbiriche. Cuéntame, ¿cómo fue ese casting? ¿Qué pasó? Pues yo ya estudiaba teatro musical en arte estudio. Entonces yo iba a la escuela y tomaba mis clases. Y entonces vienen las audiciones de Timbiriche, que es una de las peores audiciones que he hecho en la vida, la verdad. Porque me puse bien nerviosa. Y entonces yo canté una canción del musical Aida. Ok. Y entonces en la mesa de audiciones me preguntan, ¿de dónde es? Pero no, no, no. Y yo escuché, ¿de dónde eres? Y yo, ah, de aquí, de México. De Xochimilco. No, no, ¿de dónde es la canción? Y yo, ah, qué tonto. Este, de Aida, el musical. Me lleva la chica. Y ya. Y entonces llegué y uno de los maestros estaba en la mesa de audiciones. Y llegué y le dije, maestro, ¿cómo viste mi audición? Evidentemente había sido no mala. O sea, vamos, había hecho un pequeño oso. Pero le pregunté cómo viste. Pero un oso por la pregunta. Por la pregunta. Porque la audición, la cantada había estado bien. Y sí, sí hay cosas en las que todavía estás verde, ¿no? Entonces, él me dijo, mira. O sea, a mí lo que me hizo muy poderoso de esto. Que él me dijo, mira. Una persona como tú. Con tu físico. Necesita tener un talento desbordante. Y necesita tener una calidad vocal impresionante. Porque si no, pues no va a pasar. Y entonces, yo pensé muchas cosas. Primero dije, esto no me está ayudando en nada. Porque todas mis inseguridades acaban de tomar la delantera, ¿no? Primero, se acaba de ratificar. Pero como te dice, una persona con tu físico tendría que tener un talento desbordante. Te estaba diciendo, ¿y tú no lo tienes? Pues supongo que sí. Me dijo, estás muy verde, ¿no? Oye, pero qué fuerte te dijo, ¿no? Sí. Y entonces, por otro lado, lo pienso y digo, bueno, cuando eres maestro, no está tan padre. Porque al contrario, tendrías que decir, mira, bueno, pues échale ganas. No, no un, pues sí va a estar rudo, chava. No, no sé. O sea, entonces, como que por un lado me desanimé un poco. Porque además me dijo, tienes que tener un talento desbordante y una voz impresionante. Ubicas a alguien, ¿no? Y yo, ah, sí. Bueno. Y yo, ah, bueno. Así, como ella. Ajá. Yo, bueno. Como ella que no eres tú. Exacto. Madre santa. Y yo dije, ah, ok, pues gracias, maestro. ¿No? Entonces, pues me sentí tristina. Porque es claro, se compró. Sentí tristina. Porque se comprobaba la teoría de no cabes ahí, Michelle. No estés neceando, ¿no? Cuando te dicen lo del físico, ¿sí fue algo que te preocupaba? ¿Sí fue algo que trataste de ver qué hacías? ¿Sí fue algo que dijiste...? De ver qué hacía, no. Porque el físico es algo que siempre ha sido un tema en mi vida. Yo soy una mujer de complexión robusta. Soy gorda, ¿no? Desde niña. No siempre igual que ahora, ¿no? O sea, de niña era gordecita. En la adolescencia no era tan gordita. Y después ya me fui, o sea, me he ido haciendo más grande, o a veces más chica, ¿no? Pero siempre he tenido la conciencia de que mi cuerpo es diferente y es grande. Y sí ha sido un tema alrededor de mi vida porque afecta, no quiero decir afecta, pero conecta en muchos aspectos de la vida. Porque mis papás son médicos. Entonces, siempre están preocupados por mi salud. Entonces, la primera dieta yo la hice a los ocho. Y para mí era horrible. Horrible porque no me estoy quejando ni estoy echando la culpa a nadie, ¿no? O sea, bueno, así pasa, ¿no? Que sí, que sí. Cuando se divorciaron mis papás fue cuando empecé a ser gordita. O sea, antes no era gordita y luego ya era como más gordita, ¿no? Y la primera dieta la hice a los ocho y luego me mandaban media torta a la escuela porque la niña no puede comer tanto, ¿sabes? Y esas cosas a mí me daban muchísimo dolor y muchísimo coraje. Yo decía... No quiero decirlo así, pero sí decía yo que emputé, ¿sabes? Porque yo tenía otra amiga que llegaba con un topper de este tamaño, con salchichas, fruta, papas, sándwich, chingo de cosas, ¿sabes? Y entonces... Y tú media torta. Eso es con lo que no contaban en mi casa, ¿verdad? Y me mandaban mi media torta, yo me comía mi media torta y la ayudaba a Gina con todo lo que ella traía. Porque cuando Gina sacaba su lunch, todas hacíamos picnic, ¿no? Entonces, pues sí era una cosa que era molesta porque era una... Había presión, había preocupación de la familia, ¿no? Entonces, eso, esa es una, ¿no? Otra es que culturalmente estamos construidos y estamos... Creo que ya un poco menos, pero culturalmente estamos muy acostumbrados a que un cuerpo gordito o está enfermo o es de gente floja y definitivamente no es de gente bella. O sea, eso es algo que tenemos muy grabado y que hemos mamado durante muchos años de generaciones atrás. Y que tenemos claro que un cuerpo obeso no es bello. Entonces, cuando tú lo asumes, es complicado. Porque entonces, yo descubrí que era bonita. O sea, yo ahorita me veo y digo, soy muy guapa, la neta. Sí, soy muy guapa. Lo descubrí hace seis años. Pues, qué, qué mensa, la neta, ¿no? Fue mucho tiempo. Me hubiera encantado descubrirlo a los catorce, ¿no? Porque, pues sí, no está padre sentirse chinche, ¿no? Acá tengo, acá tengo, acá tengo. Y este, entonces... Claro, descubrirlo antes, sentirte más segura. Claro, porque entonces vienen muchas cosas que es todo junto con pegado, ¿no? O sea, no nada más es el, ah, bueno, pues que haga una dieta. Ah, no. Que haga una dieta, pero tampoco la banda va a decir, ay, claro, yo quiero salir con ella. Y son cosas que tú vas asumiendo, que ni siquiera las cuestionas, porque la sociedad así funciona, ¿no? O sea, igual en la televisión, en el cine, en todo, el gordito es el cagado, el gordito es el que se cayó, el gordito es el mejor amigo, la gordita es la mejor amiga, la gordita es la que se cayó, la gordita es la que se rompió el pantalón, ¿no? O sea, siempre son estas cosas de, ah, no, qué risa. Y también aprendí mucho, digo, desde siempre he sido muy, o sea, desde siempre he tenido la comedia muy presente en mi vida, porque desde niña soy esta persona. O sea, eso sí, no creo que sea una máscara, seguramente en algún momento lo fue o de alguna manera he construido mi vida así. Pero desde niña siempre he sido muy cotorra, ya digo cotorra porque soy mayor, pero, ay, qué oso, siempre he sido muy cagada, o sea, siempre he sido muy chisti, pues, o sea, siempre mi cabeza tiene una broma, pero son cosas que vas asumiendo y que no cuestionas porque ya condenaron los demás, ¿sabes? O sea, esto es blanco y tú no lo puedes negar, ¿no? O sea, ¿tú alguna vez has cuestionado que esto es blanco? No, porque alguien dijo que esto es blanco, esto es blanco, se acabó. Como dices tú, lo hemos mamado durante muchos años y lamentablemente ni siquiera te lo preguntas, lo cuestionas, te das cuenta de que este blanco tiene gris, colorcito aquí, que de aquí está más oscuro. Y podríamos estar en una, o sea, podríamos sacar un pantone y podríamos sacar un microscopio y capaz ni es blanco, es marfil, ¿no? O sea, eso, de pronto son cosas que uno va asumiendo y que se van convirtiendo en limitantes o en bloqueos mentales. ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? Que digas, claro, yo no. Sí, como sentencias. Sí. Como sentencias de por vida. Y entonces... Y entonces yo decía, yo no puedo ser artista. No hay una como yo ahí. Por eso cuando yo vi a Laura Cortés, que era muy grande en esa época, dije, yo puedo hacer eso. Eso yo lo puedo hacer. Claro que sí. Y llegaba a mi casa y cantaba Miserables, ¿ya sabes? Porque yo decía, eso a mí me va a salir. Y decía, ya lo hace, yo lo puedo hacer, ¿no? ¿Y en algún momento de la vida te pesó esto? Siempre. O sea, muchos años. Porque entonces, muchos años, mi cabeza construyó que yo, que era obvio que nadie se fijara en mí. ¿Sabes? Entonces, a lo mejor sí y sí, porque pues he tenido muchas parejas, ¿no? Que el otro día una amiga me dijo, a ver, vamos a sacar cuentas. La mitad de tu vida has tenido parejas. No puedes decir que nadie se fijara en ti. Y yo, maldita bruja, tienes razón. Pero es una cosa que asumes. Y entonces yo digo, claro, yo entro a este cuarto y nadie se va a fijar en mí. Y entonces empiezas a actuar desde otro lugar, ¿no? O sea, pocas veces uso mi poder de seducción. O pocas veces usaba, ¿sabes? Yo no llegaba y decía, ¿cómo está? No sé qué. No, yo llegaba y, ¡eh! Porque ese es mi poder de atracción. Sí, era como tu arma. Y también hay muchas cosas que uno tiene que aprender a acomodar, ¿no? ¿Puedo hacer una dieta? Sí. ¿Puedo hacer ejercicio? Sí. Más sin encambio, es posible que mi cuerpo no cambie. Sí ha cambiado muchas veces. Hay veces que ahí se queda. O hay veces que no cambia. No, y luego se regresa. No, o sea, no soy esa persona que está acostada en su casa comiendo papás. No, soy esa persona. La constitución es diferente. O sea, no es quién le echa ganas y quién no. Y son muchas cosas. A veces en algunas cosas sí. Algunas ocasiones puede ser. Pero muchas otras no lo es así. Entonces entiendo muy bien lo que estás diciendo. Y además de la parte personal que te entiendo ahorita y que te agradezco mucho la confianza y que la compartas, me interesa mucho la parte profesional, ¿no? Es como a un mundo donde yo siento que el físico es tan importante, donde las palancas son muy importantes. Y yo, quizá ese físico que estoy viendo, que están poniendo como parámetro, no es el que tengo. No es. Y dos, no tengo las palancas. Como chingados. Lo voy a hacer. Me amarro y para así hacerlo. Sí. Esto es lo que me encanta. Gracias. O sea, creo que en el momento en el que dije, voy a hacer esto porque me gusta, solté un montón de cosas. Porque dije, bueno, esto hay. O sea, esto es lo que hay. ¿Funciona? ¿No? Bueno, voy a regresar a la escuela. Allá seguro habrá una producción donde lo haga, ¿no? Y creo que no me di cuenta hasta mucho tiempo después que dije, claro, esto hay. Y ahora, después de muchos años de haberlo trabajado, digo, no manches mi cuerpo. ¡Suscríbete al canal!